Hoy utilizaré imágenes falsas en Minecraft para trolear a mi amigo Le sacaré fotos mientras esté rompiendo el servidor Usaré montajes para confundirlo y mucho más ¿Me descubrirá? Me acabo de conectar a Deathbang y mirad a quien tenemos por allí Es Tarsel el cual está yendo a mi casa Y quiero saber que es lo que está haciendo Tenemos la casa de Tondano Ostras, está muy chula eh Tarsel parece que está observando la casa Y es por un momento, ¿qué está haciendo? Igual me gustaría saltar, a ver, ¡epa! Sinceramente no entiendo muy bien qué es lo que está haciendo Arsel Está rompiendo mis cultivos Así que voy a abrir el inventario y voy a agarrar una cámara por aquí Para sacar fotos a Arsel del delito Así que hacemos por aquí una foto Voy a ampliar por aquí, voy a sacarle todas las fotos a Arsel que pueda Vale, perfecto, pero no voy a ser mala gente y le voy a replantar Ahora nos está replantando No entiendo muy bien qué es lo que está haciendo este hombre Mirad lo que tengo Tengo TNTs Eh, chavales, ahora Arsel tiene TNT en la mano Así que vamos a ponerle un par de TNTs a la casa de Dano Voy a ponerla por aquí Está colocando TNTs en mi casa que la va a reventar A ver dónde puedo ponerlo, por aquí Yo voy a sacar absolutamente todas las imágenes que pueda de Arsel para después usarlas en su contra Hacemos tal que así Acaba de activar la TNT Ostras, chavales, ostras, chavales Esto es por todos los troleos y por todas las cosas Afortunadamente he sacado suficientes imágenes así que las voy a poner en mi inventario Y mientras Arsel se queda en mi casa haciendo travesuras Yo voy a vengarme y voy a utilizar imágenes corruptas para abusar de él Vamos a romperle todos los cofres porque me gustaría agarrar todo lo que tiene Así que vamos a entrar por aquí Vale, por aquí está su casa, está por aquí su lorito Por aquí voy a agarrar un cuadro Y a ver, necesito una pared Yo creo que aquí puede estar bien Y es que ahora si clico voy a poner una imagen de Arsel calvo La verdad que Arsel está bastante guapo en esta foto Está más guapo que la realidad Y voy a poner aquí un cartel que ponga Deja de hacer el mal Vamos a irnos a mi casa porque voy a ir a por materiales más destructivos Para acabar con lo que queda de la casa de Dano Así que me voy a poner en espectador porque creo que Arsel ya está viniendo Vale, aquí tenemos mi casa en Deadbound No solo tener casas en Deadbound porque siempre me la llenáis de cosas los suscriptores Arsel ya está llegando así que voy a poner time ese 17.000 Y voy a poner time ese Day Que de hecho os doy las gracias pero What? Se ha hecho Se ha hecho de noche y de repente de día Bueno no pasa Deja de hacer el mal Pero Está leyendo por aquí el cartel y va a ver su increíble imagen de Arsel calvo No es que sea calvo, es que está falto de pelo Pero que es este cuadro, pero, 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 pero quítame esto Arsel ha roto el cuadro y espera un momento Quiero quemar esto, no se quema Si tengo más pelo, mira mi pelo Arsel se está rayando, está diciendo que miremos su pelo Vamos a agarrar las cosas de destrucción y nos vamos a ir a la aldea para hacer más cositas destructivas Quiero que en los comentarios de este vídeo pongáis Arsel calvo si creéis que Arsel tiene poco pelo Parece que ahora Arsel está llegando hasta esta villa Sinceramente no sé muy bien Ahora que está viniendo a esta zona Lo que voy a hacer va a ser destruirla por completo Y a ver, ¿qué es lo que está haciendo? Está, espera un momento, creo que acabo de ver, creo que acabo de ver una vagoneta a la mano de Arsel Vamos a hacer tal que así, voy a hacer esto tal que así Y tiene raíles en la mano Acaban de colocar una vagoneta ¡Arsel va a hacer boom, boom! Esto no puede ser Lo que voy a hacer es colocarme por aquí Y ahora que Arsel no me ve Voy a sacarle una foto infragantil Si yo esto lo rompo y cae, ¿explotará? ¿Y va a romper eso? ¡Ostras, chavales! ¡Ostras! ¡Qué auténtica destrucción! Bueno, bueno, bueno Vamos a ir a la vieja usanza Sin correr ningún tipo de peligro ¡Ostras! Que Arsel va a reventar absolutamente toda la aldea Y vamos a ver todo el camino que va a seguir la TNT Vale, viene por aquí, viene por aquí Mientras Arsel revienta toda la aldea Lo que voy a hacer es colocarme por esta zona Voy a poner de nuevo una pared Y de nuevo vamos a agarrar un marco Y vamos a poner lo siguiente Y es que si hago tal que así Acabo de colocar una imagen de Arsel en la playa Junto a Messi Ponemos uno por aquí Ponemos por aquí también Voy a poner un cartel aquí que va a poner Messi está decepcionado Voy a tirar un trueno por aquí ¿Qué ha sonado por ahí un rayo? A ver Y a ver si Arsel ve el cartel Ha sonado como por aquí, ¿verdad? Por ahí no, Arsel Por ahí no Por aquí, Arsel ¿Qué es esa foto? Arsel ya lo ha visto Messi está decepcionado ¿Qué? Y ahora explota absolutamente todo ¿Quién ha hecho esta foto? Mientras Arsel está bastante confuso Voy a volver a su casa Voy a poner por aquí Una imagen de Bob Esponja Junto a su mascota Gary Digo a su mascota Garcer Si juntamos Gary con Arsel Sale Garcer Entonces, como tenemos aquí a Ariel Quizás vamos a tener que hacer Una pequeña conversión Entonces vamos a poner Ariel x Gary Así que le damos Y ahora si no me Ostras Eh, chavales Acabo de convertir a Ariel en Gary Miradlo Es que literalmente es un caracol Que Arsel se va a rayar bastante al ver esto Para que Arsel no lo vea Voy a colocar por aquí Algunos bloques Y cuando Arsel los rompa Va a ver la sorpresa Vamos a irnos ahora mismo A mi casa de vuelta Porque vamos a agarrar Unas cuantas vagonetas extra Y tenentes Porque no tenemos Arselito está volviendo a casa Entra ¿Qué es esto? Soy yo chupando Así que 3, 2, 1 Eh, un momento ¿Qué? Se ha convertido en Gary Arsel está viendo A su nuevo y mejorado Lorito Ariel Este no es Ariel A tomar por su Mientras Arsel está por ahí Lo que vamos a hacer Es colocar Ahora sí que sí Un cuadro Pero esta vez de Peppa Pig Totalmente sucia Con su hermanito Arsel Pig Así que voy a dejar Esto por aquí Me voy a poner en espectador Voy a subir encima De la casa de Arsel Y voy a empezar a hacer Un increíble mecanismo Súper avanzado cuántico Voy a subir a la planta de arriba Aquí teníamos un poco De TNT y linter ¿Qué es esto? ¿Por qué sale Peppa Pig? Voy a colocar esto aquí Y vamos a hacer por aquí Un repetidor Vamos a rellenar Todos estos dispensadores De un montón de huevos De cerdo Con el nombre de Arsel Así que hacemos tal que así Y ahora van a empezar A aparecer Un montón de cerdos Aunque se están muriendo Así que voy a poner por aquí Bloques de slime Para que al caer los cerditos Empiecen a rebotar Ostras Mirad cómo se multiplican Eh Chicos ¿Qué es esto? Que hay un montón de ¿Cómo que Arsel, 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 Arsel? Está siendo rodeado por cerdos Que se llaman Arsel ¿Quién ha hecho eso ahí arriba? Un momento, un momento, un momento Así que seguramente Arsel Va a querer subir al piso de arriba Para romper Esa increíble máquina Pero aquí vamos a poner Lo siguiente El cartel Que ponga Venga a jugar conmigo Y os preguntaréis ¿A jugar con quién? Voy a ejecutar Un comando Type A tomar por saco Todos los cerdos Si pulsamos el siguiente botón Me voy a transformar En Pepa la gorrina Voy a entrar para adentro No sé por qué Pero ya tengo un montón de comida Y voy a ir Aquí arriba Que tenemos los hornos ¿Qué? Ven a jugar conmigo ¿Y los hornos dónde están? Arsel parece que Me ha roto con la máquina Voy a tener que activarla de nuevo De verdad Es que Arsel Eres muy pesado Y ahora Hacemos tal que así ¿Quién está volviendo a activar eso? Así que vamos a darle Un poquito de oscuridad A Arsel ¿Por qué de repente Tengo a Arsel? Voy a teletransportar a Arsel Justo aquí Pero Me voy a venir Justo detrás de él Ven a jugar conmigo Y tengo Darnes Arsel Date la vuelta ¿Qué es esto? ¿Quién es? Tiene Pepa pija por ti Arsel Pero si no he hecho nada ¿Por qué está pasando? ¡Eh! Mi casa No te puedo creer Quítame este cuadro otra vez aquí ¿Quién es este? Pasa Arsel ¿Tienes miedo Arsel? ¿Tienes miedo de Pepa la cerda? Pero... ¿What? ¿Se han muerto todos los cerdos? No estoy entendiendo nada Y ahora voy a hacer que toda la casa de Arsel Se convierta En una casa de Pepa la cerda Así que hacemos tal que así ¡Vala, vala! ¡Eh! Está todo de rosa Voy a teletransportar a Arsel Dentro de su casa ¿A mí me puede explicar ¿Qué es lo que está pasando? ¿What? No veo nada No veo nada Es mi casa ¿Qué es esto? ¡Hola! Ven aquí ¿Pero por qué no se va? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Arsel me está poniendo bloques por ahí Me voy a ir a la planta superior Arsel, date la vuelta Estoy aquí ¡Ah! ¿Qué es aquí? ¡Vamos! Tiene mucho miedo Voy a hacerle un pequeño agujero En la pared a Arsel Para que así pueda escapar ¿Vale? ¿Vengo por aquí? ¿Me escapo por aquí? ¡Uh! Me escapo Aquí está bien ya Arsel se ha metido a la mina Ya que está totalmente aterrorizado Por Pepa la cerda Estamos aquí en la mina Y la verdad es que ahora mismo No hay ningún tipo de peligro Así que voy a colocarle Una pequeña prueba Por aquí vamos a hacer Una pequeña pared Y voy a agarrar Algunas puertas de madera Ya que encima de cada una De las puertas Va a haber un cartel Con una opción Por un lado tendremos La puerta de Dano MC Por otra puerta tendremos La de Lionel Messi Y por otra tendremos La de V Mario Si Arsel decide entrar En la puerta de Dano Va a caer en unas placas De presión Las cuales explotarán Y Arsel morirá Si por otra parte Arsel decide entrar En la puerta De Mario Como podéis observar Va a caer A un charco de lava Y evidentemente morirá Y por otra parte Si Arsel decide Abrir las puertas De Lionel Messi Lo que va a pasar Es lo siguiente Y es que a priori No hay nada extraño Pero si venimos por aquí Hay un agujero Con agua Donde Arsel Va a poder tirarse Y va a entrar En esta sala Totalmente blanca Pero esta no es Una sala normal Sino que aquí Lo que vamos a hacer Es agarrar Un image frame Voy a colocar Un montón de estos Por todos lados Y aquí van a estar Absolutamente Todas las pruebas De todo el mal Que ha hecho Arsel Como podéis observar Aquí hay una foto De Arsel En los cultivos Aquí está Arsel Reventando absolutamente Toda mi casa Así que aquí voy a poner Un libro El cual va a poner Que Arsel Nos ha decepcionado Así que ahora Es turno de Esperar a que Arsel Venga Y ver cuál es la puerta Que elige Arsel está llegando A una zona Cercana Así que voy a tirar Un rayito por ahí Estoy por aquí Por la mina Y de momento No estoy Un rayo ¿What? Voy a aparecer Siendo Pepa la cerda ¡Eh! ¡Tú! Ahora desaparezco Ven aquí pedazo De cochina ¿Qué es esto? Y nuestro querido Compañero calvo Ya ha llegado A las tres puertas Por un lado Tenemos a Dano Por otro Tenemos a Messi Y a otro Be Mario ¿Cuál será la puerta Que elegirá Nuestro querido Arsel? Supongo que tendré Que elegir a uno Yo me quedaría Con Dano y Mario Porque son mis amigos Pero es que Leo Messi Es mucho Leo Messi Si elige a Dano Y si elige a Mario Va a morir Pero yo sinceramente Creo que va a elegir a Messi Creo que me voy a quedar Con... Dano No, 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 no Está abriendo las puertas Con Mari No, 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 no No, no, abras esa Ábrela de Messi Venga, va Con el bicho Vale, ¿la ha abierto? Se ha tirado Se ha tirado Arsel ha caído En mi trampa ¿What? ¿Qué es esto? ¿Soy yo? ¿Es cuando he petado la casa de Dano? Ahora está viendo Todas las imágenes Que le he sacado ¿Es cuando estaba Haciendo cosas en la villa? ¿Explotando todo? ¿What? Nos has decepcionado ¿A quién he decepcionado yo? Así que me voy a colocar Detrás de él Y me voy a transformar En su pequeño Lorito Ariel ¿Qué es esto? Es Gary Voy a tirar una pluma ¿Qué? ¿Una pluma? Y ahora lo que voy a hacer Es desaparecer Y en el momento En el que Arsel pulse Esa pluma Lo voy a teletransportar A un pequeño troleito Y es que voy a venir A esta zona Y vamos a colocar por aquí Este cuadro de Ha sido baneado Cuando Arsel pulse Esa pluma Va a ser literalmente Teletransportado aquí Y como podéis observar Arsel va a creer Que ha sido baneado Del servidor Lo único que me han dejado Es una pluma Y no sé qué es lo que tengo que hacer 3, 2, 1 ¿What? Ha sido baneado ¿Qué? Arsel ya ha aparecido Justamente En la pantalla De que ha sido baneado ¿Cómo que ha sido baneado? ¿Pero esto qué es? Así que mientras están por aquí Voy a aprovechar Y voy a ponerle ¡Bobo! Y voy a desaparecer Por más de que le doy escape No puedo hacer nada Voy a directamente romper El cuadro ¿What? ¿Qué va a pasar? Estoy en Minecraft Y Arsel ahora mismo Debe estar muy confundido Y Bobo No me lo puedo creer Es Dano El culpable de todo esto Es Dano 100% El Y Bobo solamente es de él Creo que Arsel me ha descubierto Me cago en su Creo que poner un cartel De Y Bobo Ha sido muy buena idea Lo que voy a hacer ahora Es llenar Todo esto De Arsel Calvo Yo pero de verdad ¿Quién está poniendo Estas fotos de Arsel Calvo? Arsel se está encontrando Con su yo calvo ¿Pero por qué está todo lleno De mis fotos? Creo que Arsel está Algo enfadado Lo que no sabe es que De camino a mi casa Hay más carteles De Arsel Calvo Entonces no se va a liberar De ellos tan fácilmente Ese también lo quito Por aquí Tenemos un problema Y es que Arsel está Por aquí en mi casa Y creo que me la va a reventar Me va a romper toda la casa Así que antes de que haga Absolutamente nada Voy a colocarme por aquí Y vamos a poner Un cartel de reiniciando Alrededor de esto Voy a poner estos bloques Para que Arsel no sospeche Literalmente cuando Arsel Se ponga así Va a creer que su ordenador Se está reiniciando Vamos a poner por aquí La TNT Y vamos a romper Tres Dos Uno Teletransportamos a Arsel Y Arsel ahora mismo Está atrapado En el cartel De reiniciando de Windows Se me está reiniciando De Windows ¿Qué es esto? Arsel de verdad Piensa que se la ha reiniciado Al ordenador Así que lo que voy a hacer Es romperle el cuadro Por ahí ¿Cómo? Es el Minecraft Ahora Arsel Ya está viendo la realidad ¿Qué? ¿Me puedo mover? Así que voy a transformarme En su pequeñito Loro Ariel Voy a hacerme gigante ¿Qué? ¿Es un Gary enorme? Y ahora voy a empezar A tirarle a Arsel Todas las imágenes En las que Arsel Me trolea Hay un montón de imágenes aquí ¿Qué es lo que pasa? Y ahora es momento De decirle a Arsel Que era yo Todo este tiempo Como sea Dano Me cago en todo Así que me transformo Mira qué pedazo de Arsel Eres un sinvergüenza Lo sabía El i-bobo Te ha delatado Cabezón ¿Por qué vienes a mi casa A romperme absolutamente todo? Por hacer el mal siempre Venga A tomar por saco Encima me mata Pues sabes qué Arsel Barra bang Arsel Pa tu casa Así que Suscríbete ¡Gracias!